Es una suerte para los que formamos parte de la comunidad iberoamericana. Está representado por una persona como ella, que también entiende la necesidad de reforzar los vínculos entre las instituciones, pero también hacerlo entre las personas que formamos parte de esta comunidad iberoamericana. Si analizamos la cooperación de Extremadura con América Latina, ha sido una historia de éxito para ambas partes. Yo destaco especialmente todo lo que tiene que ver con las experiencias en materia de desarrollo rural, de incorporación de la mujer en muchos territorios indígenas de América Latina a la vida institucional y sobre todo en el desarrollo de lo que es la clave de nuestra economía, que son las pequeñas y medianas empresas, que es uno de los asuntos en los que también trabajaremos a través de Avante y la red de oficinas comerciales para poder desarrollar programas conjuntos. Ahora, a continuación, hay una reunión con distintos responsables de instituciones del ámbito de la comunidad autónoma para poder ir ya poniendo negro sobre blanco algunas de las cuestiones que se puedan desarrollar. Pero lo más importante de todo es que ella lleve siempre esta madura en su corazón y en su cabeza y que desde aquí estemos dispuestos siempre a dar y a recibir, a aportar todo aquello que en nuestras manos pueda estar para el desarrollo de políticas públicas y privadas que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos que viven en un lugar y en otro. Y creo que el mundo no está como para desperdiciar ninguna oportunidad y lo que tenemos que hacer es aprovechar aquellas que nos dan la buena sintonía que entre nosotros hay y que es un principio, yo creo, de una relación que ya viene de hace mucho tiempo pero que ahora la tenemos que reforzar de nuevo en esta etapa contigo al frente desde hace año y medio o casi dos años ya en abril de la Secretaría General Iberoamericana. El papel de Extremadura y de España en Europa es muy importante, el papel de España y de Extremadura en América Latina es también muy importante, si de eso somos capaces de fusionarlo y de darle todo el valor que eso tiene pues creo que será bueno absolutamente para todos.